La Iglesia de la Biblia La Iglesia de la Biblia La resistencia a asumir la responsabilidad de nuestras acciones y también de nuestras omisiones. En nuestras relaciones familiares y sociales nos resulta fácil atribuirnos los éxitos, pero nos resistimos a reconocer nuestros reveses y fallas. Por eso buscamos disculpas y pretextos. De la misma manera actuamos con el Señor. Nos cuesta confesar que somos pecadores y nos escudamos detrás de nuestras fragilidades y limitaciones humanas. El profeta Ezequiel nos presenta un ejemplo de esta tendencia en la actuación del pueblo judío que con atrevimiento y olvidándose de sus pecados, de su traición a la alianza, murmura en contra de Dios. El proceder del Señor no es correcto. La respuesta de Dios es firme. Dios apela la responsabilidad del pueblo y de sus guías y les pide que abandonen su actitud de autosuficiencia y seguridad, reconozcan sus pecados, se conviertan y así vivirán y no morirán. Dios nos pide también a nosotros que tengamos la valentía de hacer un sincero examen de conciencia, de ser cristianos coherentes con nuestra vocación de libertad y asumir la responsabilidad de nuestra conducta. Dios, al crearnos a imagen y semejanza suya, nos ha dado el don inestimable de la libertad. Don que deja a nuestra conciencia el grave compromiso de optar entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Dios no nos trata como marionetas, como títeres. Dios, respeta plenamente nuestra condición de personas libres. Dios, inclusive, podemos renegar de él, transformar la libertad en libertinaje, dejar el camino del bien, de nuestra realización como personas y de la felicidad para encaminarnos en las sendas equivocadas de la maldad, el fracaso, la tristeza y la muerte. Dios, nos deja en libertad, nos deja en libertad. Sin embargo, el amor de Dios es tan grande que, aun cuando elegimos el camino equivocado, nos alejamos de él y pecamos, él está siempre dispuesto a perdonarnos, con tal que sepamos reconocer nuestro error. Esta actitud de Dios nos llena de esperanza y nos amigna a no tener miedo de él y a reconocernos pecadores, arrepentirnos y convertirnos y así experimentar el gozo de su amor misericordioso. En la misma línea que el profeta Ezequiel, Jesús, con la parábola de un padre y sus dos hijos, pone ante su propia responsabilidad a los guías del pueblo de Israel, porque, aunque aparentan ser fieles observantes de la ley, no están cumpliendo con la voluntad de Dios. Esta advertencia de Jesús vale también para nosotros hoy. Él inicia una narración con una pregunta involucrando de esa manera a los oyentes. ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Ese hombre es Dios Padre. Los dos hijos representan no sólo al pueblo judío, sino a nosotros y a nuestras actitudes ante los mandatos de Dios. Hijo, ve a trabajar a mi viña. Hijo, Dios no es un patrón exigente ante el cual sólo hay dos alternativas, rebelarse o plegarse. Él es un Padre, nuestro Padre que nos trata como hijos y que quiere nuestra adhesión libre y por amor. Hoy, hoy es el tiempo de nuestra existencia terrenal, el don precioso que no podemos desperdiciar según nuestros caprichos y que debemos aprovecharlo trabajando en la viña al servicio del reino de Dios y de su extensión en el mundo, en particular al servicio de los últimos, los pobres y los más necesitados. La respuesta inmediata del hijo es no quiero, pero después recapacitó y fue. Este hijo sigue viendo al Padre como patrón y por eso, reivindicando su autonomía y libertad, le dice no. No, pero su negativa le causa malestar y callado va a trabajar. El Padre se dirige entonces al otro con el mismo pedido y este le responde, voy Señor, pero no va. Este hijo sigue muy encerrado en su visión negativa del Padre y le dice sí porque le tiene miedo y no se atreve a decir no, aunque esto es lo que desea y es lo que de hecho hace. Nosotros a veces actuamos como este hijo, no entendemos que Dios no nos impone su voluntad, Él nos ama, por eso nos ofrece ser partícipes de su plan de salvación. Ante esta oferta es importante ver si nuestra respuesta de fe se sustenta en el miedo, si presumimos ser justos y no necesitados de conversión, porque cumplimos los mandamientos, participamos de la comunidad y recibimos los sacramentos. Luego Jesús involucra directamente a los oyentes. ¿Cuál de los dos cumplió con la voluntad de su Padre? Bueno, la respuesta es fácil. El primero, en el diálogo con esos notables, Jesús apunta a aquellos que se creen justos ante Dios y en paz con el prójimo, porque observan la ley, tomen conciencia de que son pecadores y que necesitan volver al Padre. Por eso Jesús los enfrenta con palabras muy chocantes. Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. Tanto las prostitutas como los publicanos, que eran funcionarios judíos que cobraban los impuestos para el imperio opresor, eran considerados pecadores públicos, excluidos de la vida de la comunidad religiosa y de la sociedad. Ciertamente, la conducta de esas categorías no es conforme a la ley de Dios. Sin embargo, su situación representa una ventaja. Ellos no pueden fingirse justos. Nadie les creería. Por eso ellos, desde su realidad de pecadores, tienen más posibilidad de convertirse y de recibir el perdón de Dios. Los notables del pueblo, en cambio, se cierran a la conversión y al perdón de Dios, porque en su engreimiento se consideran justos y sin pecados. Y aquí nuevamente las palabras de Jesús. ¿Por qué Juan vino a ustedes enseñándoles el camino de la salvación y no creyeron en él? En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y ustedes, a pesar de esto, no se arrepintieron ni creyeron en él. Jesús, con esta parábola, apunta que tomemos conciencia de nuestro no y que demos el paso al sí, que pasemos de nuestra propia justicia al amor gratuito de Dios que nos justifica y nos salva. Nosotros no nos salvamos por nuestros méritos, ni porque nos consideramos los buenos los mejores, sino porque Dios en su gran bondad nos ama y nos perdona. Antes de terminar unas palabras sobre la semana de oración de la hermandad de nuestra Iglesia en Bolivia, con las diócesis alemanas de Tréveris e Gildesheim, que iniciamos hoy iluminados por el lema Aprendiendo el uno con el otro. Actuar juntos. Muy bello. Aprender el uno del otro. Compartir como hermanos la fe, encaminarnos juntos en anunciar y testimoniar el Evangelio. Y este año en particular, trabajar unido para sembrar vida y esperanza, como dice el lema de la Semana de Oración por la Creación querida por el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, les invito a participar de estas iniciativas y trabajar en preservar la creación siempre amenazada también en nuestro país. Igual que otros años, y a pesar de la pandemia, estamos sufriendo por los incendios de miles de hectáreas provocados por acciones criminales en busca de un provecho económico. Tomemos conciencia de una vez por todas que nuestra suerte está estrechamente unida a la suerte de la naturaleza, el medio ambiente y la biodiversidad. Por eso, pidamos perdón a Dios por los pecados en contra de la creación, porque son pecados en contra de nuestra vida humana y en contra de Dios. Amén. Amén.